Señor, yo vengo a confesar, me postro aquí para descansar Y sin ti yo fracaso, solo tú guías mi ser Te necesito Señor, te necesito, cada hora te necesito Mi defensor, mi protector, oh Dios te necesito Cuando pecamos, tu gracia es más, gracia encuentro Donde tú estás, y donde estás Señor, soy libre, la santidad de Cristo está en mí Te necesito Señor, te necesito, cada hora te necesito Mi defensor, mi protector, oh Dios te necesito Te necesito Señor, te necesito, cada hora te necesito Mi defensor, mi protector, oh Dios te necesito Quiero cantar y como lo haces tú Cuando tentado sea yo No puedo soportarme, rindo ante ti Jesús Mi esperanza y mi esperanza y mi fe Te necesito Señor, te necesito Cada hora te necesito, cada hora te necesito Cada hora te necesito, cada hora te necesito Mi defensor, mi protector, oh Dios te necesito Te necesito Te necesito Señor, te necesito Te necesito, cada hora te necesito Te necesito, mi defensor, mi protector, oh Dios te necesito Mi defensor, mi protector, oh Dios te necesito Mi defensor, mi protector, oh Dios te necesito